hola bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a ver cómo activar la nueva reacción de facebook me encanta así que vamos a ver por ejemplo aquí si entro a facebook vemos que yo aún no la tengo disponible a la hora de mantener presionado vemos que no la tengo aún así que para esto lo único que tenemos que hacer es tener actualizada nuestra aplicación de facebook entonces vamos a ir a información de la aplicación se dirigen a los ajustes aplicaciones y ahí en esa parte van a buscar la aplicación de facebook ahora van a almacenamiento y caché borrar memoria caché liberar espacio de almacenamiento aceptar borran ambos tanto el caché como el espacio de almacenamiento y ahora vamos a forzar la atención y bien vamos a desinstalarla y ahora nos vamos a dirigir a la play store y vamos a instalar la última versión de whatsapp así que instalamos la última versión de whatsapp recuerden que tienen que tener su usuario y contraseña en mente lo tienen que saber ya que nos lo va a pedir otra vez así que esperamos a que instale la última versión de facebook aquí ya está instalando esperamos unos segundos y simplemente vamos a iniciar la versión y veremos que al tener ya la última versión de facebook ya nos va a dar la opción de me importa que es la nueva reacción de facebook esto va a ser va a estar disponible para todos pero para que ustedes ya la tengan de inmediato bien vamos a darle en abrir me va a pedir iniciar sesión así que esperamos así que pausa el vídeo y enseguida les muestro bien como vemos aquí yo ya inicié sesión damos en aceptar para que me recuerde aquí le voy a darle en desnegar y bien ahora vamos a ver vamos a mantener presionado y como vemos ya tengo la reacción así que ustedes de igual forma pueden activarla simplemente haciendo esto bien así que esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado recuerden dejar su like compartir vídeo con todos amigos en facebook suscribirse a este canal activando la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós y